¡Suscríbete al canal! Espero no desviarme mucho. Aquí están los sapos estos, antiguos conocidos. Que con un golpe, pues, irán, supongo que rápido, ¿no? No creo que hay mucha guerra. Ahí está, ahora eliminado. Tiene que ser súper fácil esto. Un golpe. Hemos desviado el camino de donde estábamos porque ese camino podía ser de más complicado. Y hemos decidido continuar por aquí. Espero no equivocarme, ¿eh? Un poco raro este tramo que hemos hecho aquí. A ver... Estamos aquí. No recuerdo muy bien estas caminas, la verdad. Por eso estoy por aquí. Aquí he venido. Venga, si... Quizás tenemos que evitar a... A una postada porque... Hanim tiene puntos de habilidad cero. ¿Qué? Vamos a ver... Vamos a ver si estamos bien por el camino. Claro que voy a espiarme. No, es que aquí solo me marca eso. Yo creo que aquí no hay camino, ¿eh? ¿Verdad? Yo creo que por aquí no hay camino. Es todo demasiado... Es que vamos a ver... Es que vamos a Combre Cantal. Donde estábamos. Y de ahí nos vamos para abajo. Ahí. Aquí los enemigos se picaban bastante, ¿eh? Por eso. Por eso tampoco quería meterme mucho por aquí. Ya veréis. A ver si hay un letrero. Mira, ahí hay un letrero. Genial. Recaudad. Cumbre Cantal. Es que me llame de Mineralia. Dirección Mineralia. Vamos. Cumbre Cantal. Mineralia. Min abandonada. Esto es Mineralia, supongo. Esto es Mineralia, supongo. Abajo... No, esto ha pasado el puente a la izquierda. No, están los pajaragos estos que pican bastante, ya os lo he dicho. Mi turno. Va a quedar la ruptura. Oye, ¿qué ha pasado ahí? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Mejora. Mejora uno. Mejora uno fuera. Mejora. Así, Therion, ruptura. Vamos a esa mutación. ¡Gracias! ¡Vamos de mi camino! ¡Esto es! ¡Aquí vamos! Está equivocado. ¡Lo ha hecho al otro! ¡ El próximo hany no tiene nada de punto de habilidad. ¿Qué es la gran idea? Si no hay muchos juegos en un combate de esos, tenemos que dar un objeto. ¿Qué momento? Buah, ha fallado todo eh. Bueno, al fin me han hecho la confusión. Sabemos que me puede joder ahora mismo. Hay un enemigo, lo que me puede durar aquí eh. No sé, he intentado evitar este camino. Ahora la caer, es lo que va a hacer. Vamos a sentar algo en serio. Mi joven. Estas dos cosas que me han hecho. Vamos a la danza. No es solo una ruptura, eh. Bueno, no se interesa. ¡Vamos a hacer esto! ¡Ah! ¡Ah! Pues a la Linde. Vale. Pues Linde la ha abarrido directamente. A nivel de 3A, 25. Tenemos que haber cambiado a Ophilia. También. Colación. A la izquierda. No. Esto va a ser un cacao. Llegar el camino. Tienes que estar mejor. Echarlo de los caminos. Tienes que estar mejor. Mismos enemigos. ¡Ah! 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 Tiene una ruptura de los tres. No atacan ellos, eh? ¡Ah! ¡Vamos! ¡Marche! No entiendo por qué siempre primero fallas. ¡Vamos! 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 ¡Aquí no se va nada! ¡Aquí va! ¡Vamos! 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 Tiene que tomar la jetosa. ¡Vamos! ¡Vamos! Cuando el haunt comenzó. ¡Aquí va! Si, que fallan encima encima o no va a fallar. Vuelve de acá. Eliminado Harim Nivel 37 Bueno, al menos una alegría Bueno, ya tenemos un título de puntos de... De habilidad Todo Puntos de habilidad Al fin Curación Y Atresar Y no, 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 vamos para un D Estamos más perdidos Es que esto... A ver Este me va al otro lado Pues si se la va a la izquierda ahí Al final Ha sido otra vez enemigos Está muy mal hecho Vamos a seguir perdidos todo el rato en el mismo trozo Aquí vamos Prende el tiempo aquí No sé si me sirve algo de... Es subir de nivel Porque la verdad es que los de nivel siguen haciendo lo mismo Sigan riéndose de mi Lo bueno de estos enemigos Es que los enemigos que están fuera de la mazmorra son más difíciles que los de dentro de la mazmorra Debería ser al revés Este ataque es una porquería atrasa, la verdad Siento decirte que así, pero es una porquería Esta te hace mucha popa Mucha popa Pero no ha hecho bastante todavía ¿Estoy pajariano o acantilado? ¿Estoy pajariano o acantilado? Estoy en ánimo de atacarme todavía ¿Qué es esto? Mi turno Madre mía ¿La tu o yo? Ja, 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 ja ¡Sí, por favor! Aún menos Ese ataque lo puedes aprender tú, ¿no? Hace más daño que lo haces tú. Y ya está. Hace tiempo para cerrar el shock. Y no hemos averiguado ni dónde es el camino. Vamos por aquí, sea lo que sea. Este capítulo lo pasaremos por aquí. Y hay otro puente aquí. Otro pajariano de estos. Y estos son diferentes los de atrás. Falla, falla, falla. Se tiene la mejor espada posible que tenga del juego. A este punto. Y el tío sigue fallendo. Cosas que no... Esa es el arco no les hace daño. Bien. Hacemos esto. Que ha impactado los dos golpes entre esa es importante, la imagen de mejora. Me voy a guardar para la ira, casi casi. 797 de daño a... serio, casi nada. Vale, va de loco ahora. Los tres en ruptura, turno de Hannet y la ira. Aguanta el tío. Tienes un campeón, vamos. Le quedó un toque pero era un campeón. Estaba aguantando ahí. Ahora subimos de niveles bastantes. Tiene 37. Cofre. Granada energética. Ahora parece que sí que va a ser un camino más o menos correcto. Está bien. Mira mal que es el rey pajariano, hay un montón, ¿no? No te animes tanto al fin que aquí... tu hacha... poco, ¿eh? Poco o nada. La estrategia, la misma. Tenemos 32 puntos. Vamos a hacerlo bien. Lo mismo. Siempre falla uno. Y dejamos los tres a punto. Usarnos las mil guadañas estas. Tienes un frito pero... bien. Segundo es ruptura. Seguro en ruptura. ¡Aquí no se va nada! ¿Qué es una rueda? ¡Sus de mi camino! Va a atacar directamente Con el extra Y la ira otra vez El campeón aguanta Muy perjudicado Pues ahí está Y va a atacar él ¿Cuál es él? 800 de daño Es decir Teresa falla a un enemigo que está cegado Es lo mejor, ¿eh? Está cegado el enemigo y se la esquiva Es tremendo El nivel de peligro 45 Es que aquí no me tenía que haber metido ¿Vale? ¿Y aquí cómo llegamos? Esas mineralias, supongo Aquí hay una cueva O sea, la cueva esta tiene que ser chunguísima Y tengo que correr hacia aquí Empezando, vamos Inventario Másimo de... No me pilla nadie, no me pilla nadie, no me pilla nadie No me pilla nadie, no me pilla nadie Me pilla nadie No lo voy a escapar de aquí Venga, si querías ¿Qué es lo que 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 es? Lo que es tan difícil hay que salir. Pues no sé cómo se llega al capital de esta zona. ¿Por dónde se llega aquí? Nos pasaría igual que con el otro capítulo que tenemos que venir a hacer aquí, esa termalia va a llegar al capítulo de Ophilia. Es que es un poco cacao esto, ¿no? Vamos a la nocturnia. Lo primero que vamos a hacer, vamos a ir a una posada, ¿vale? A descansar. Lo siguiente. ¿Dónde estaba aquí la taberna? No me acuerdo. Bueno, aquí la taberna es donde bailaba, ¿no? ¿O no? Pum, 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 pum. Bueno, nos vamos. Voy a cambiar a Alverick, pero bueno, se va. Vale, aquí a la izquierda, no a la derecha. Vamos, no hay nada que hacer. Vaya, tengo cosas mejores que hacer. ¡Lecen mi... ... ¡Niah! ¡Muy! ¡Fuck him! ¡Trasas armadas! ¡Alright! ¡Niah! ¡Niah! ¡Dejame mi arroa volar en verdad! Y los ermitaños estos, pues, no se le haré daño. ¡Espada no! ¡Lacha no! ¡Dala! ¡Vamos a ver! ¡Dala no! ¡Se me había abarcado al otro! ¡Lánzase! Vale. ¡Pues habéis visto! Pues habéis visto, en el camino ese que estaba allí, que los pájaros se dan como de aflollo fuego, y mucho más complicados. Hay una cueva ahí arriba. Pues no me veo preparado todavía para... Para entrar. Bueno. Arenas, nivel 31. Bueno. 31 más asumible. La turno de Termalia. Bueno, aquí vamos ya un poco más del mapa, ¿vale? Aquí está Termalia. No veo camino, ¿eh? Tampoco hacia aquí. Hacia Puente Santo. Y esto es el capítulo 3 de Olverick y de... Y de Cerion. Es bastante disparatado. Que yo tengo que meterme hasta este camino. Algo me he pasado por aquí. Por aquí no puedo venir. Y por aquí no he visto nada. Algo me he saltado aquí. Porque este capítulo de aquí, de Filia, es muy raro. Y elcio de la casa. De Filia, es muy raro. No hay finales, pero no huele ninjas y la canción. Y eso ya está. Y la ola. De Filia, es muy raro y lo выходo. Que yo puedo ir con mis hijos. Y mi libro.